El Estado de Guatemala se propone recuperar el manuscrito original del Popolvú de un museo de Chicago, para lo cual integró ya una comisión. La Alcaldía Indígena de Chichicastenango le entregó ya una solicitud al alcalde municipal para que solicite a través de él, al gobernador, la repatriación. Lo mismo hace el alcalde al gobernador y el gobernador al presidente. El presidente en este caso seguramente respetará la comisión que está conformada en este momento y nosotros veremos la oportunidad de poder viajar si es posible al Congreso de los Estados Unidos para hablar con los senadores y que se nos apoye de la manera legal para poder retornar este libro a Guatemala.